Buenas tardes al Pleno. Quiero pedir la incorporación al BAE de dos proyectos. El primero, el D60302-22, declarada de interés provincial una marca más misionera de nuestra provincia por nuestras cooperativas del norte, cooperativa Itatí, lanza una marca de hierba soberanía, donde nace la patria. Una más en nuestra provincia que tenemos que sentirnos orgullosos. Como así también, el proyecto de declaración D60301-22, declarada de interés provincial la plantación de Yerba Mate, la avenida Libertador para Turismo, una de las avenidas más largas de Andresito, para mostrar dónde nace, qué es lo que somos y qué es lo que vamos a tener en nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Votamos los proyectos. Aprobado.